¿Se acuerdan qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 12 No, 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 pará, no A vos no te estoy preguntando ¿Qué fecha es hoy? Sí, ahora, ahora ¿Qué fecha es hoy? Ah, bueno, ya lo dijo 12 ¿Qué se recuerda hoy día? El día de las razas No, no se recuerda el día de las razas No, no se recuerda el día de las razas Mal dicho el día de las razas No, no ¿Qué pasó pues el 12 de octubre? Descubrimiento de América Ok, descubrimiento de América Descubrimiento de América ¿En qué año? 1900 Bueno, descubrimiento de América ¿En qué año? A ver Ok, descubrimiento de América ¿En qué año? 1900 Bueno, descubrimiento de América ¿En qué año? A ver, a ver Ustedes acá Tan bonitas Tan bonitas ¿En qué año vino Colón Acá a este continente? 1841 1841 ¿En qué año vino Colón Acá a este continente? 1841 No, mal Mal Mal, perdón acá Mal, perdón acá Mal, perdón acá Mal, perdón acá A ver, es que se hace el intelectual Perdón, no, no ¿Qué saben? A ver, ¿en qué año vino Colón? Mil, ¿cómo era? No, pero no lo saben No lo saben Mil, ¿cómo era? No, pero no lo saben No lo saben Es increíble Colón vino y descubrió América En 1492 ¡No, basta!